Me despedí de mi pueblo una tarde de verano Llorando de sentimiento en silencio me estaciaba Contemplando la belleza de un amor que tanto amo Por poco no me moría pensando que se quedaba Yo regreso pueblo mío, tú lo sabes demasiado Eres tú Santa María, un paraíso soñado Una de mujeres lindas bajo el cielo azul del llano Que ofrecen amor sincero, orgullo venezolano Adiós barrio del cerrito, el algarrobo y caja de agua Adiós mi calle Colombia cuando en ti mueren las tardes Se dibuja la belleza de un crepúsculo rosado Por eso nunca te olvido y para ti son mis cantares Recordando a tierra santa y a unas buenas amistades Pasearé por el pueblito y cantaré en el bucare Mis canciones más bonitas porque inspiración me ha dado Para cantar con cariño cuando estoy enamorado Anima del Tahuapire yo te pagaré un milagro Con tal de mí no se olvide mi llanerita dorada Si por cosas del destino ella llegara a olvidarme Ni cantar y mi albedrío morirán en tierra extraña Pero como ella me quiere y Santa María me aclama No pierdo las esperanzas de ser feliz a su lado Compartiendo nuestro amor como una cosa sagrada Viviendo en una casita en el barrio La Avanzada La Avanzada La Avanzada